Es que tienes problemas con la imagen, el Sculpt. Clic a los tutoriales, solo sigue haciendo su misma función sin mostrarme la imagen. Bien, entonces, modo Sculpt Mode. Tools. Textura. Hay que buscar dónde está la textura. Si no tienes aquí ninguna cargada, creas una nueva, que es lo mismo, de aquí, de aquí. Open. En este caso vamos a poner esta misma. Aquí quiere decir, bueno, a lo mejor no, que tarda un poco en cargarse aquí, depende del tamaño que tenga. Luego tienes que decirle si es un Dintopo, la calidad que quieres y el tamaño. Mientras más grande. Vale, es tan simple como esto. O sea, la textura que decimos estará aquí. Y aquí puedes cambiarla también. Bien. Bien. Se puede cambiar desde aquí que va mejor. Vale. Quiere decir a lo mejor que no se cargan aquí. En este caso no la he cargado yo. Ahora sí. Esta. Vale. Y si no abres una ventana UV y aquí tendrás las imágenes de referencia pero recuerda que tiene que estar aquí seleccionada. Vale. O puedes crear varias. Varias texturas. En vez de una sola ir creando diferentes para tener diferentes brochas. Esto de momento solo con el draw. Supongo que con otras funciona casi igual. Vale. 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 Vale.